con un bimzar, ahí está la carrera vamos a ver si le puede sacar buen valor tiene que conectar sobre el canjo, le sale parte del castillo enemigo, no le salió no le salió, ya la ha liado pero bien, y atención porque vamos a ver como la solventa estar se entra, se sale, que te está pasando la puede levantar todavía, ahí lo estamos viendo no me lo puedo creer, y eso que la falló en la primera nooo y eso que la falló no me lo puedo creer, se viene esto arriba buenas novembreros, novembreras bienvenidos a gran noviembre rojo youtube, yo soy SuperGory y aquí en este vídeo vamos a ver un ataque guapísimo, os va a flipar, y es que en el competitivo se ven a veces muchas cosas guapas y más se ataca los de King Walkers, los de Navis en ese caso, es un ataque de Stars que vais a flipar la sangre fría que tiene este muchacho, por cierto el que estáis viendo ahí en la esquina de arriba es Sokers, que os dejaré sus reacciones porque es que valen la pena son muy guapas si queréis ver el mejor competitivo de Clash of Clans en YouTube los directos de Sokers es su canal os dejaré el link en la descripción y el que veis abajo es Kazuma no es el que ataca, vale luego creo que lo cambia en la cámara y esto pero el que ataca es Stars, vale el protagonista bueno y sacamos pincelito porque lo que va a hacer y lo que veis ahí abajo que lleva es un Blinzart Lalo es decir, maniobra de super magos con el dirigible luego unos seres suicidas y luego unos globos y sí, va a hacer esto pero pasa algo pasa que mete aquí el globito con los maguitos y le trolean aquí le trolean y en vez de ir a destruir el ayuntamiento salen por fuera los magos entonces saca un valor cero os lo juro, cero es un ataque que dices ostras, ya la has liado ya son ir a asegurar dos estrellas y ya está pero aún así claro, es que estamos hablando de Stars es el mejor jugador o de los mejores jugadores del mundo todo el mundo dice Klaus es el mejor jugador pero es que Stars ojo con Stars y ojo con Navi que jugadorazos tiene pues va a corregir ese faileazo de la forma de que mete la reina por aquí y la reina baila baila y hace una cosa así y mete al ayuntamiento esta maniobra puede parecer suerte pero no es nada suerte como veréis en la repetición porque lo que hace es como ve el pasillo de la reina que no va a entrar al ayuntamiento limpia rápidamente esta zona con la luchadora para que la reina sí o sí haga ese girito y luego pues ya mete un lalum por aquí y para colmo utiliza las congelaciones muy bien no en los sopladores que fastidian mucho a los globos pero lo que busca es que esa luchadora le haga todo ese centro y resolviendo así el ataque y la verdad es que es que es un atacazo es un atacazo guapísimo para empezar el ataque un sabueso para entretener esas defensas ese antiaéreo para buscar también minar toda esa zona bueno minar no sino quitar de minas esa zona para el blimp dirigirlo al ayuntamiento lo explota en la zona donde no le afecte la bombardera en verdad está muy bien lo que pasa que ese antiaéreo es el que ha sacado a los super magos de ahí habéis visto que han dado ese pasito hacia detrás y eso ha sido un poquito de mala suerte un poquito bastante de mala suerte en este punto cualquier jugador del mundo a no ser que seas stars como lo diría te entra el miedo voy a decirlo así fino vale te entra el miedo pero él no sigue con el ataque se quita el castillo con la reina que la verdad que no es facilito no lleva titana ni nada para él un tanqueo de golem de hielo también usa el rey de tanqueo también nuevamente hielo para quitarse ese daño y también ayudarse a eliminar el rey rival por eso ese golem de hielo mira que corte que corte que corte y de gigante y mago gigante y mago que corte más bueno y es muy vital ese corte para que el rey siga haciendo limpieza y para que la reina por aquí el objetivo y lo difícil es que la reina vaya al TH mírate el pasillo ahora la reina tiene de objetivo la ballesta pero después de la ballesta no va a ir por dentro del muro sino que va a ir al Tesla pero por fuera ¿habéis visto? pum se gira bueno se gira a la torre arqueras luego al Tesla y ahí hace un corte muy muy bien y utiliza la cazadora para eliminar la reina rival junto con la luchadora y así que la reina haga el giro y al mismo tiempo está soltando la luna es decir se ha jugado se ha jugado muy en serio porque ha tirado luchadora claro puedes asegurar el ayuntamiento con globos o con luchadora pero es que ha tirado la luchadora y los globos por la parte esta de las 12 11 y 10 mira ese centro muy bueno con una poción de rabia a esas defensas que lo arrasaba todo por eso ha utilizado la habilidad del centinela ahí cubriendo también a la luchadora y ha utilizado los hielos congelando las defensas las ballestas tierra está atacando con la luna pero ha congelado ballestas tierra para proteger la luchadora y la poción que le ha sobrado de los super magos lo ha utilizado en la luchadora un ataque espectacular y escuchad a soccer como lo disfruta le queda la capa le queda la capa así a la zurda de uno tira no y eso que la falló no me lo puedo creer se viene esto arriba pero de stars esta es la levanta oh my god no puede ser y eso que fue un desastre el inicio remonta improvisa para que veáis lo sobrado que va este jugador lo sobrado que va este jugador que se la puede permitir incluso hubiese sido prácticamente swag de dirigible bélico impresionante stars dar